hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero mostrarles en todo el ecosistema de la blockchain de tercera generación llamada terra como les decía que hay mucho potencial para nuevos proyectos y hay mucho que está en desarrollo entonces quiero mostrarles cómo pueden acceder a esta valiosa información yo hoy les quiero compartir un launchpad basado netamente en juegos que realmente va a ser un boom y es una gema entonces se las quiero presentar básicamente ustedes entran a la página terra.money se las dejo en el enlace de descripción del vídeo y aquí vemos todo el ecosistema terra bueno primero vemos la página principal entonces aquí podemos entrar a descubrir todo el ecosistema terra si tienen la descentralización con la stablecoin USD contratos inteligentes en la plataforma Vibrand y aquí todo el ecosistema DeFi y están construyendo el cosmos SDK y Tendermint para todo lo que es consenso y la programación entonces aquí hay un vídeo introductorio muy interesante para que lo miren aquí está como todo el ecosistema de Terra este es Anchor Protocol Terra Luna y aquí están estos lanzamientos estos Launchpad que es lo que vamos a ver hoy y esta interoperabilidad con Ethereum con Solana con Harmony con Polygon con la Binance Smart Chain y esta es Elrond y aquí vemos cómo podemos construir nuestras propias apps y desarrollos y código dentro de Terra o seguir aprendiendo de todo lo que la blockchain de tercera generación tiene para ofrecer aquí podemos entrar a la comunidad convertirnos en validadores de transacciones que es un poco más difícil y aquí hay algunos comentarios en principales fuentes de finanzas para que lo miren yo lo que quiero mostrarles hoy es todo el ecosistema aquí vemos el ecosistema entonces aquí yo ya les he hablado en el canal de Anchor Protocol la Terra Station de TerraSwap ya vimos Tsunami Protocol y lo que quiero mostrarles hoy es que aquí por estas categorías si uno se concentra en los Launchpad que tienen un potencial enorme yo hoy quiero hablarles de Star Terra en otro vídeo abarcaremos a Pylon Protocol pero la idea de hoy es mostrarles a Star Terra que este es un Launchpad de mucho interés para mí por que está enfocado en gaming y los juegos en la blockchain o basados en blockchain están súper disparados y han tenido una aceptación masiva en el mercado entonces este Launchpad realmente me parece genial por la oportunidad que representa por estar siendo pioneros aquí podemos entrar en un rango de posibilidades que no nos lo va a ofrecer ninguna otra por el momento ninguna otra plataforma de blockchain de tercera generación hay algunas que están trabajando pero todavía no han llegado este es un proyecto que ya llegó el grupo de desarrollo y los partners es gente con bastante experiencia aquí hay gente que ha tenido reunidos más de 20 años de experiencia gente con 10, 14, 12 años de experiencia y eso hace que sea un grupo sólido con mucho conocimiento podemos ver los perfiles de todos en Linkedin y escribirles Pia Twitter ahí están los enlaces para los que quieran indagar un poco más sobre ellos aquí vemos que tienen una IDO para si yo quiero lanzar mi juego a través de este Launchpad puedo aplicar como plataforma de lanzamiento y aquí está el tokenomics cómo está creado cómo se maneja la utilidad del staking es deflacionario y el manejo de la gobernanza y estos son como las facciones que se puede tener dentro de este Launchpad yo aquí no me quiero extender mucho les doy las páginas para que ustedes profundicen ya lanzando el Launchpad valga la redundancia lo importante aquí es ver cómo nos conectamos como lo hemos hecho varias veces en los proyectos de Terra me fascina utilizar aquí la estación Terra Station Mobile simplemente tomo mi celular que lo ven en la pantalla al lado derecho escaneo el QR Code le doy permiso y ya estoy conectado en este Launchpad ya viendo un poco más de cerca aquí podemos ver los proyectos que están por salir a producción dentro de muy poco estos están dentro de muy poco van a ser lanzados en Playnity empieza el registro en un día y 15 horas miren que ya vamos viendo información importante Astroport entonces aquí estos lanzamientos se van a hacer a través de IDOS con las cuales podemos participar aquí viene Whitewell y este es un secreto entonces recuerden que hay que hacer el Key YC para conocer a los inversores y inclusive podemos hacer Staking miren aquí podemos ir a una Airdrop podemos hacer aquí Staking Mientras pase ese día podemos hacer un Liquidity Pool y tener un 69.01 de APR bajo el par STT contra IOST y yo voy a esperar a que sea el lanzamiento estoy detrás de este de este Playnity que sale ahorita en un día y 15 horas ya tengo la como la fecha para loguearme y hacer el participar de este IDO pero aquí se vienen proyectos muy interesantes el objetivo principal de este video es mostrarles que que este ecosistema de Terra está por explotar y tiene excelente respaldo desarrollo, tecnología funcionalidades, alianzas interoperabilidad entonces bien vale la pena sacar la lupa y empezar a mirar con calma todo esto que hay aquí miren esas son las ventas que ya fueron completadas aquí se lanzó Solchicks Angel Protocol Kuhira Early Bird Star Terra Uo IDOs entonces todos estos Orion Money de este fue el único que pude participar porque a veces por estar metidos en tantas cosas pues no hay el tiempo para mirar en detalle lo importante a veces dejamos que lo urgente nos distraiga lo importante y eso es lo que no quiero que le pase a la comunidad entonces vale la vale la pena sacar un espacio en nuestras agendas y empezar a mirar los ecosistemas como ecosistemas aquí por ejemplo uno puede ver Real Estate proyectos que tengan que ver con Real Estate con apuestas con eCommerce con inversiones si y hay mucho para ver muchísimo ahora hay proyectos que tienen varias categorías como Star Terra si ven Star Terra está en Real Estate está en apuestas y está en eCommerce entonces realmente hay mucho esto es Exchange descentralizados aquí de esto solo he mirado Nebula y y Nebula y Star Terra no más miren entonces el tiempo para poder revisar todo eso realmente es imposible abarcarlo todo pero pues trato en la medida de lo posible de centrarme en los que les veo más potencial todo lo que sea Yield vale la pena mirarlo porque son son bien interesantes miren este TerraSwap que es un es un market maker aquí vemos hay de todo entonces saquen el tiempo Orion Money es un super proyecto ese ya lo revise de aquí Nexus Protocol ya tenemos un video en el canal ahorita estoy haciendo el de Star Terra vamos a abrir Astroport y aquí vienen muchos proyectos entonces yo los invito a que le le dediquen un tiempo a revisar todo este ecosistema como les digo aquí interesante está el lanzamiento de este juego Playinity Playinity en un día y quince horas entonces ahí les estaré mostrando el video para para contarles de esta inversión para ver cómo nos va y quería también mostrarles que con Wobi que volvía a quedar por fuera por fuera Prime List realmente no sé qué le pasa a Wobi arma las opciones y cuando uno las va a usar aquí me pasó con me había pasado con Monox y me volvió a pasar con ya lo quitaron con Beconomy habiendo hecho el pre registro estando había separado unos Wobi tokens para hacer la inversión y cuando fui a hacer la inversión ayer en la mañana me dijo que ya estaba cerrado la afluencia de inversores a través de Wobi ha sido brutal entonces es complicado saber cuándo uno va a poder estar en esa Prime List y cuándo no desafortunadamente aquí ellos también segmentan para los que colocan mayor cantidad de dinero y se les da prioridad a ellos y gracias a eso les permiten subir puestos en la fila entonces pues no 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 fue posible participar de esa IDO que pues tenía buena pinta pero así es esto en unas podemos en otras no y pues nada hay que seguir adelante oportunidades salen todos los días ahí es que estar preparados y estar revisando y esa es la idea de de Cryptonomy poderles estar contando a ustedes las oportunidades que se van dando y las que están por salir que aquí les invito a que le presten atención a Plainity para que lo estudien y dentro de un día y quince horas estará disponible a todos ustedes gracias y nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima que que